Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifutbol Yo soy Minikaisergas y hoy he leído una noticia en uno de los grupos de Facebook En el cual nos comentan que se aproxima una nueva actualización Vale, he intentado sacar información de cualquier lado He buscado por las páginas de Miniklip, he buscado por las páginas de Minifutbol He buscado en foros, he buscado en cosillas y no he encontrado realmente nada Yo no sé si esta persona que lo ha dicho, vale, porque estoy buscando otra vez el comentario Pero no lo encuentro Tiene razón, pero bueno, también se filtró, no filtró Alguien dijo también algo de la última actualización y resultó ser cierto Verdaderamente, yo no sé si tienen contacto directo con ellos o qué Pero bueno, dicen que dentro de poco, creo que me ha parecido leer un par de semanas Podría llegar una nueva actualización, un par de semanas, un mes más o menos Podría llegar una nueva actualización, a lo mejor como estamos entrando ya a punto de entrar en verano Metan alguna actualización en plan con un torneo de verano o cualquier cosilla de esas Es posible, vale Otra cosilla chicos, me he metido otra vez en la página de Minifutbol, la de Facebook Y la imagen que os traje el otro día, ahora me sale la traducción y pone Nueva semana, nueva liga A lo mejor simplemente quiere decir que todas las semanas tenemos una liga nueva Y toda la semana va a pasar esto, o sea, no que vaya a entrar nada nuevo Que es posible Entonces sé que es una pena, pero bueno Luego me he puesto a leer, por ejemplo, un comentario y aquí pone Bueno, elimino esta aplicación, tengo más de 600 juegos Más de un 83% de victorias Y estoy cansado de perder torneos versus bots De dominio Disparan 16 veces para anotar un gol Y el robot dispara dos veces para ganar el juego Mi portero está ciego, como un infierno Mi total es 440 versus oponentes sobre 570 Este juego apesta Vale chavales, yo no entiendo verdaderamente Lo que voy a hacer es Antes de entrar en salseo Vale, lo que voy a hacer chicos es He vuelto a ver que esta alineación está funcionando bastante bien a mucha gente Voy a volver a probarla Y lo que voy a hacer es Ponerme jugadores que no utilizo tanto Vale, por la media, por ejemplo Voy a sacar a Mis tres compis aquí en la delantera Lo vamos a hacer todo legendario Vale chicos, porque sí que os mora Que juguemos con jugadores legendarios Y es lo que vamos a hacer Voy a sacar por aquí al señor Paul Que incluso voy a meter aquí un de paz en la parte de atrás Guaya chaval, como el Rima Minikaizer Nada, me ha salido solo, no sé por qué La cosa está en que Esto es lo que realmente más miedo me da Pero bueno, vamos a ver que nos depara Vale, nos vamos a jugar directamente Una legend cap Y ahora vamos a entrar un poquito al saco Con el tema que he hablado A ver chicos, yo sinceramente Muchos de vosotros estáis esperando El PvP, vale El jugar contra otro player Poneos en En el handicap No sé si verdaderamente queréis jugar contra otro player Porque pensáis que va a ser más divertido O Queréis jugar contra otro player Porque tenéis pensamiento de que podéis ganar más O verdaderamente no sé cuál es la intención que tenéis Vale Me valería que me dejarais por los comentarios A ver qué es lo que queréis cada uno Luego En el comentario que pone aquí Que he jugado contra oponentes de 440 contra 570 Si me lleváis siguiendo En el canal mucho tiempo Os habréis dado cuenta también Que yo juego las Las legend cap Contra equipos muy grandes Y es verdad que se pierde mucho Y Pero también he ganado un montón Entonces Realmente Es una queja constructiva Decir No Es que los bots son muy fuertes No tío Los bots son muy fuertes Está claro Pero Lo que no va a hacer el juego Tampoco es regalarte las recompensas Vale Pensar que es un juego El cual Está creado Para ganar dinero Vale Si te vas a divertir Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero es un juego Que los creadores Lo han hecho Para ganar dinero Y de eso se trata Vale Entonces Pensar que el pvp Va a traer a mucha gente Vale Va a traer mucha gente Nueva Porque hay mucha gente Que es competitiva Le gusta jugar A esto Y Y no ganar en sí Sino ganarle a otras personas Vale Porque ganarle un bot Parece que Eh No sé Suena como fácil Y luego resulta Que la gente se queja Porque no lo es Entonces La cosa está en Imaginaros un partido De pvp Contra otra persona La típica Que te mete un gol Coge Y se va con el balón A la defensa Y empieza a pasarse La pelota Con la defensa Hasta Terminar Aburriéndote ¿Tú piensas que Eh Va a ser Mejor jugar Contra una persona Así que contra un bot Que aún aún Eh Ya os digo Eh La gente que se queja Realmente No sé cuántos partidos Juega Y gana O pierde Porque Realmente Yo Yo te digo Fijaros que llevo Bastante tiempo Jugando a este juego Y mi mayor racha Eh Ha sido De 57 victorias Eh Sabéis que Os he traído Un compi Que es Daniel Parrado Eh Señor bebé Disa Eh Otro compi Que teníamos Por aquí Por 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 el canal Que tenía Una racha De 400 Esa gente Juega Contra bots Como jugamos Todos Vale El problema Es que ellos Les han pillado El truco O Le dedican más tiempo Cualquier cosa Yo Sinceramente No pienso Que el juego Este Desbalanceado A lo mejor A lo mejor Un poquito Si Porque ya te digo Cuando te tocan Bestias Como Pues eso Tienes un equipo De 600 Y te toca Contra un equipo De 800 Pues Verdaderamente Lo notas Pero Eso es lo que te hace Mejorar como jugador Vamos Yo pienso Pienso de esta manera Igual me estoy equivocando Y Y es mejor jugar Contra equipos fáciles Los cuales Ganas Eh Fácilmente Y no aprendes nada Que jugar contra un equipo Que te cuesta realmente Y al menos Has aprendido Has aprendido algo La cosa está en que No sé chicos Espero Ya os digo Me gustaría que llegara El PvP Yo imagino Que a muchos de vosotros También Y simplemente Ver Eh Como Toda esa gente Que critica El juego Contra bots Si estaría contenta O no De De que De que Apareciera eso Porque ya te digo Una persona Con un 83% De victorias Gana muchísimo Vale Si dijéramos Tiene un 50% Pues bueno De De cada Me ha metido gol No se lo cree ni él Y Creo que nos van a tirar a la calle En el primer partido Así que Va a ser un Un vídeo Bastante rápido Lo vamos a inventar Es que Verdaderamente No sé cómo remontar Con estos jugadores Porque Son bastante flojos Pero Empatamos El partido Vale Esto es importante Minuto 88 Vamos a intentar Concentrarnos Que no nos la lien Aquí al final Vamos a cortar El balón Rápido Vale Vamos a intentar Vamos a gol de oro No sé si conseguimos Pasar esto Chavales Y es eso Tíos Yo sinceramente Antes también Me cabreaba muchísimo Yo soy Una persona Que viene de juegos Como El LoL Que viene como Valorant Viene de juegos En los cuales Una partida Dura mucho tiempo Y perderla Quema muchísimo Aquí Creo que Va a venir la liada Guapa En el que nos va a dar Toda la vida Y Tu jugabas una partida De LoL Te tirabas Literalmente Vamos a perder Aquí tiempo Que es lo que os digo Si de mi Un tío Se puede hacer esto Te quita las ganas De jugar Es que te quita las ganas De jugar Pero bueno Yo venía de jugar Partidas Que solían durar Entre media hora A 45 minutos Algunas Se alargaban Hasta una hora Tíos Perder una partida Ahí Eso sí que Era frustrante Tío O sea El vicio Lo tenías El perder Y el querer Mejorar Vale Le tiré Muchísimas Muchísimas Horas Encima es un Free to play Y este juego Aunque penséis Que no Es un free to play Tu compras Verdaderamente Jugadores No para Mejorar tu equipo Porque si te das cuenta Da igual Lo subido Que tengas El equipo Que Hostia que lo ha parado Da igual Lo subido Que tengas El equipo Que al final Te van a seguir Tocando bots Muchos más Tochos Que los tuyos Entonces La cosa Es Lo siguiente Esperado Porque no sé Por qué Me va a parar Penalti Pero bueno Se ve que había Punto mal De todas formas Ójico Ójico Que se puede Mascar Me la vuelta A meter Me caches En la mar Me caches En la mar Vale Concentración Está justamente En el centro Y volvemos A meter Vale Tranquilos Continuamos Que la historia Ya Porque esto Me está Asustando un poco No Este va a ir A la izquierda Y bien Falla el penalti Vamos a la Podemos Triunfar En el primer Tiro Vale Vamos a apuntar Por aquí Justo Y ahí está Vale Sigue funcionando La técnica Ahora me fijaré Cuando termine esto Miré por qué He fallado el penalti Porque no sé Por qué lo he fallado Pero bueno La cosa está En que Hemos conseguido Pasar Vemos Que en este Este rival Me saca de media Unos Casi subimos Atanaka Unos Doscientos Doscientos Treinta Doscientos Veinte No me ha tenido De fijar Ah no No podemos subir No creo que no Eso está boleado Entonces Me tocan rivales Tochos Y estoy jugando Con un equipo Que apenas he jugado Mirar eso Mirar eso Tengo una media De quinientos Y juego contra un rival De ochocientos ¿Me entendéis chicos? A mí en la defensa Me van a comer Encima la delantera El único Con el que he jugado yo Es con el señor Kilian ¿Vale? Pero es que esta gente Va a tener una velocidad Que Que no sé si yo Si voy a conseguir Parar una pelota Bueno el portero Vemos que sí que para pelotas Así que Eso va a ser algo positivo Para nosotros Y lo único que me queda Por probar Va a ser la técnica Del tiro Que es que encima Yo soy muy malo Y no sé utilizarla ¿Vale? Pero bueno Vamos a plantarle cara Al megabot Este Vamos a A eso A no rendirnos Antes estábamos a punto De perder el partido Y al final Lo hemos ganado Vale El señor Kevin de Paz Es El único Que tiene velocidad Para plantarle cara A estos Pero mirad esto Si es que Es lo que os digo ¿Vale? Yo entiendo Que Esto da rabia Pero tíos Es un juego ¿Sabes? O sea A lo mejor Ahora Me meten 8 Y termino Reventando el móvil Contra el suelo Pero Es que es eso Es que Es un juego Simplemente Yo Antes veía un rival De 800 Y me explotaba El cerebro Es que me explotaba Yo me acojonaba vivo Y decía Pues ya está Me dejó ganar Y punto O directamente Me rendía ¿Vale? Entonces Yo os entiendo Porque he pasado Por lo mismo Que vosotros Y mirad esto otra vez ¿Vale? Buena recuperación Ahí De Van Der Will Y es eso Pues tienes que estar Un poco más concentrado Si Tienes que hacer los pases Un poco más justitos También Pero Pero es eso Chavales No No os desaniméis Con el juego Es un juego Bastante chulo Es un juego En el cual Prometen muchas cosas Suelen entrar Cositas así Variadas E interesantes Por ejemplo Sigo sin entender Que es lo que ha pasado Con los jugadores míticos Nos metemos a jugar Con Al principio De la actualización Nos ponen a los A los cinco jugadores Míticos nuevos Y de buenas a primera Desaparecen No vuelven a salir Nada de ellos Un día aparece El señor De Priet Para comprarlo Por dinero físico Y lo siguiente Que Volvemos a saber Es Que yo no he Jugado contra ningún Rival Ahora mismo Que tenga Al señor De Priet No sé si os ha Pasado a vosotros Pero No he jugado Contra ninguno De ellos O sea No puedo entender Que es lo que ha pasado No sé si A lo mejor Se colaron En su momento Cuando los sacaron O algo Pero ya os digo Que algo Ha tenido que pasar Porque no es Normal O a lo mejor Estaba dando Problemas A un jugador No entiendo Verdaderamente Vamos a intentar Meter así Y casi Señor Zlatan Que parece Señor Piccolo Y nada Chicos No sé Ya os digo Estoy con vosotros Sé que da mucha rabia Perder Yo soy el primero Que me da mucha rabia Perder El otro día Un compi Me contaba Que había vuelto Otra vez al juego Pero que tenía Muchísima rabia Con el juego Que casi Se carga el móvil En uno de los partidos Y tal Y es que Yo lo entiendo Chavales Porque es que Me ha pasado O sea Yo estoy A lo mejor Con el otro día Cuando teníamos La racha O no Esa racha Cuidado Que me vibra el móvil Y Se llama Vibra el móvil Digo Algo va a pasar Y Llegamos a la racha Y verdaderamente Fue Muy frustrante Que me ganaran De esa forma Pero bueno Me ganaron Y es lo que hay Yo no tengo Otra cosa que hacer Cada uno Busca sus técnicas Por ejemplo Yo ¿Veis? Me ha tocado un bicho De 800 de media Hemos conseguido Me ha metido gol Le hemos conseguido remontar Me ha metido gol A casa al final Y Pues juegas Un poco sucio Si tienes que jugar Un poco sucio Pues juegas Es un bot Da lo mismo A mi me parece Más triste Jugar sucio Contra una persona Que contra un bot Realmente Es mi forma De verlo Ya cada uno Ya os digo No No es ni un rapapolvos Ni es Metiéndome con estas personas Que se quejan Que Podría ser un poco Pero ya te digo Es que yo también Me he quejado O sea Yo también he hecho Lo mismo Que el bueno No lo he escrito Vale Pero a lo mejor A mi colega Que lo me tiene O a mi primo Es en plan Yo estaba He estado en llamadas De discos Jugando Mi primo Con su juego Y yo con el mío Y estar escuchándolo Y partirme el pecho Porque está cagándose En todo En todo lo que es posible Y realmente Y realmente es Ya Como cabrea el juego ¿No? Y mi primo Ya te digo No También es de Viene también De haber jugado Juegos conmigo Como es el LOL Como es Como son esos juegos Que te tiras Muchas horas Y realmente Lo escuchas A mi me hace Hacer gracia Porque Yo pienso Que todos Tenemos ese Ese problema Nadie juega Un juego Para perder Realmente Creo Pero chavales Tomáralo Como un juego Yo sinceramente Mira Cosillas que me molarian Que implementaran Aparte del PVP Me molaria Que por ejemplo Como En el pro En los primeros juegos Que te podías Crear zapatillas O ponerle zapatillas A los jugadores Pero que fueran Por ejemplo Cada zapatilla Distinta Vale Por ejemplo Ahora Zlatan Lleva Las zapatillas Blancas y rojas Vale Pero amane Podérselas Poner naranjas Y por ejemplo Al señor Es loco Ponérselas Verdes Me molaria Poder hacer Esas cosillas Sinceramente Yo creo Que es un plus Bastante guapo Que más Que implementaran Algún modo O método Para Terminar Con tantísima Moneda Como tenemos Los que llevan Mucho tiempo jugando Porque sé que hay Muchos de vosotros Que no llevan Mucho tiempo jugando Y las monedas Os pesan Perderlas En un torneo Cualquier cosilla De esas Sos pesan Pero las monedas Llega en un momento Que las aborreces Porque fijaros Yo he comprado Bastantes packs De aprendizaje O de inicio O cuando salió El maestro Paul Cuando salió Zlatan Que son verdaderamente Los únicos packs Que Los cuales Tenían monedas ¿Por qué? Porque me parece Innecesario Gastar dinero En En ofertas Que te den Monedas Porque Ya os digo Mirar las monedas Que tengo yo Y antes le daba Mucho más caña Que ahora Ahora simplemente Me dedico A estar Entre el puesto 55 y 70 De la clasificación Y el último día O el penúltimo día Meter un poquito De caña Para seguir Manteniéndome Yo Es una locura Hacer las puntuaciones Que hacen En las ligas Verdaderamente Yo En la última Creo que el primero De mi liga Se metió Literalmente En 45 millones De monedas Yo no sé El tiempo Que le habrá Dedicado Pero No creo Que haya sido poco Uff Ese paso Era muy bueno Si llega A pasar Entonces Yo le implementaría Algún modo O Metiría un torneo Por ejemplo Chavales Un torneo Que Para la gente Que lleve Bastante más tiempo ¿Vale? Un torneo Uff Que me costara 500 mil monedas O un millón De monedas Y en vez de tener Eh Tres partidos Como tenemos ahora Que tuviera Por ejemplo Eh Vamos a tener cuidado Mira me acabo de vibrar El móvil Así que hay que tener Más cuidado aún Que pudiéramos Eh Jugar seis partidos Por ejemplo Y de esos seis partidos Eh Las tres primeras recompensas Fueran así como Normalillas Pero que luego Eh Las recompensas Fueran más Mmm Aumentando En plan O siempre que hubiera Un jugador legendario O O que si llega Fueran jugador mítico Pero que fueran escalada ¿Vale? Porque Porque yo pienso Que así la gente Se quemaría menos Conseguir una recompensa Chavales Nos están dando un mítico O un legendario Que ahora parece Que los sobres Están apareciendo más Pero Que sinceramente Eh Costaban Cuando yo empecé el juego Yo veía a la gente Que le tocaba Las cartas legendarias Y decía ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea Tengo hackear el juego O algo Porque A mí es que No me tocaba nada De hecho Mis primeros legendarios Los tuve que comprar Entonces Yo que sé Yo sé que eso es un plus Para mucha gente O O O Motivarlos O Poner en plan Como han puesto Las recompensas Que han puesto ahora De De Marca un gol Desde fuera del área O marca un gol Desde tal ¿Vale? Eh Lo mismo Pero que Nos dieran Cosas así Bastante Más Interesantes Que por cierto Chavales No decimos nada Pero lo decimos Todos Nos hemos hecho Una legend Con un equipo Que estáis viendo La media que tiene Habéis visto El El Que nos ha tocado En el segundo partido Que lo hemos ganado Nos ha costado un poquito más Pero lo hemos ganado Y realmente estoy flipando Porque Verdaderamente estoy hablando Con vosotros Y es que Hoy es el típico día Que me pongo a hablar Con vosotros Y Me podría tirar aquí Un montón de tiempo Porque Ya te digo Me gustaría pues No sé si este juego Se puede streamear En plan Twitch O en Facebook O cualquier cosa En plan Para tener un chat Y poder interaccionar Con vosotros Porque Realmente me molaría Que muchos de vosotros Estéis empezando Si tenéis dudas Comentármelas O entre nosotros Hablar No sé cómo hacerlo Tío Si tenéis alguna Idea Me la podéis dejar En los comentarios Porque me molaría Y bueno Después de todo el chapón Que os he pegado Deciros que De verdad Muchísimas gracias A todos por estar aquí Apoyando el canal De verdad No Os queméis tantísimo Por el juego Fin y al cabo Es eso Un juego Pasaroslo bien Si perdéis Pues heis perdido Si ganáis Pues heis ganado Y os alegréis más Y si ganáis un torneo Pues lo reventáis El otro día Uno de nuestros compis No sé si a lo mejor Le molesta que diga el nombre Pero por ejemplo John Me ha hablado por Facebook Minikaze ¿Tú piensas que Sería bueno Jugar este torneo Por gemas? Yo le dije Mira Si te gusta Dave Creo que Creo que fue así Esperaros Porque tengo Creo que la conversación Por aquí Me mandó a esto Y yo le dije Quiero Dave Es uno de los mejores Delanteros Porque es así Sabéis que es un Delantero muy bestia ¿Vale? Os lo voy a enseñar por aquí ¿Vale? Es un delantero muy bestia Tiene mucha potencia Tiene un buen tiro Y tiene O sea Mucho Mucho tiro Mucho sprint Y mucho aguanto O sea Es un Delantero completísimo Aparte tiene un pase También muy bueno La cosa estaba en que Él estaba interesado En Dave ¿Vale? De los tres premios Dave era el primero Y se jugó el torneo Yo Mi consejo fue Si quieres jugatelo Pero Al ver que no tenía Muchas gemas Yo lo que le dije fue Espérate si quieres A un torneo En el cual pueda aparecer Un jugador legendario Que es lo que más Llama a la gente En este caso Él dijo Que se lo jugaba Y se lo jugó Y se lo jugó Se gastó 300 gemas Y él Me dijo Mira Dominicizer He conseguido a Dave Y dije Bien Dice Pero perdí el torneo Y dije Bueno ¿Cuántos partidos ha ganado? Dice Bueno No me he terminado de decir Si ganó 2 o 1 o 2 ¿Vale? Pero Consiguió a Dave Lo subió de nivel Es un jugadorazo Lo metió en el equipo Y chicos Es así El señor John ¿Vale? Porque John Jairo O sea Desde aquí Tengo un aprecio brutal Que lo sepas Se jugó un torneo Perdió 300 gemas Bueno Perdió 300 gemas Él consiguió lo que quería Pero se gastó 300 gemas Y aún así Él estaba contento ¿Vale? Es a lo que vamos Es Es un juego Disfrutar del juego Pasarlo bien Intentar hacer lo mejor posible Y encima Es eso Fallas Ríete de ti mismo Tío La próxima vez lo harás mejor Y Y es eso Así que Bueno chicos Espero no haberos dado mucho la chapa Espero que no haya mucho hate tampoco Simplemente quería Pues eso Hablar un poquito De estos comentarios Que Pues que pone la gente Y tal Y Y nada Que sobre todo eso Que lo paséis bien Que disfrutéis del juego Que me contéis vuestras anécdotas Que ya os digo En otras redes sociales A lo mejor no me agregáis Pero en Facebook Me habéis agregado muchísimos Y que no tenéis ningún problema En hablarme por Facebook O sea Soy una persona normal Como eres tú Me puedes hablar Y Y a lo mejor no te contesto En el mismo momento Pero a lo mejor Llego la noche Me tumbo en la cama Y en vez de ver la tele Me pongo a contestaros Porque Me hace ilusión Así que nada chavales Muchísimas gracias Otra vez Por estar aquí Por recomendar este canal Por darle al like Que lo estáis reventando Muchísimos vídeos Y sobre todo Por Porque estoy creando O O O siento que tengo Una comunidad Que cada vez Avanza más Pero que encima Es súper buenas personas Tío Y eso es lo que más me gusta De todo esto Así que nada chicos Espero que disfrutéis del vídeo Que lo reventéis A like Que te suscribas Si no lo has hecho Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!